Yo no estoy en contra de tus sueños No te quedes a vivir en ellos Ayúdame, yo necesito salir de aquí Yo necesito ir a cantar Yo sé que la música Me llevará más allá de las estrellas Revivamos juntos esta emocionante historia Sharon, la hechicera Miércoles 26 de diciembre 8 de la noche ¡Suscríbete al canal!